Vale, 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 empecemos Bienvenidos a After of Night parte 3 Ya llevamos 30% de la historia completada Nada mal Pero veamos que más esconde esta oscura historia Y el pelotudo de Ginny Bueno, pues estamos en la habitación 307 La verdad es que no tengo ni idea de por qué, pero bueno Veamos que nos dice el espejito mágico Vale, tenemos que ir al piso 1 Creo que estamos en el piso 1 Creo que estamos en el piso 1 Vale, ¿qué es eso? ¿Una pintura? ¿O un espejo? ¿O una lámpara? Vale, hay una lámpara No sé qué es eso, creo que es una pintura de una botella Y piso 2, vale, pues piso 1, piso 2 Venga, piso 3 también si quieres Vamos, ahí viene el Shimako ¿Jimmy? Bueno, Jimmy, no te escucho Espero que sea porque no estás en este piso Porque voy a salir y no me apetece que me des Un ataque cardíaco, ¿vale? Ah, estoy en el piso 3 ¿Qué es ese ruido? Allí está llamando a la puerta ¿Por dónde? Vale, la madre, la madre Qué susto que 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 suma Vale, vamos a encontrar esta habitación 302 Porque el que llama a la puerta no me quiere decir dónde está Bueno, Jimmy, pasa Tanto quieres venir por aquí, pues pasa Venga Ay, la madre, la madre, la madre Qué feo eres, Jimmy Lo siento mucho Voy a salir, voy a salir ya Jimmy, por favor, Jimmy, por favor Oye, quien esté llamando a la puerta Está llamando un poco la atención, no sé ¿Hacia la derecha? ¡Ay, no! Este me has muerto, claro, me he ido a la única habitación Muy bien, muy bien, Iker Es que lo sabía Es que lo sabía, es que lo sabía, es que lo sabía Venga, vamos a beber nuestra Coca-Cola mientras tanto Venga, ven a darme un beso, Jimmy, que sé que sabes que estoy aquí Que me vas a matar, vale, que muy bien ¿Te crees especial? Veamos cómo nos mata Jimmy, cómo eres tan tonto No, me preocupo, de verdad, me preocupo un montón A ver, que me diga la brújula Que haga algo bien en su vida la brújula ¿Qué te parió? He tirado toda la Coca-Cola, Jimmy, pero tú no Bueno, pues vamos a por la cosa de los fantasmas Porque obviamente Jimmy nos la ha quitado Si estás en este piso ya es que me importa un culo Te lo juro, te voy a saludar mientras me matas Vamos a por la cosa de los fantasmas, vamos a por la cosa de los fantasmas Y también tenía que ir al piso 1 Alguna parte, ya no me acuerdo Venga, cógelo Bien, para comunicarme con los fantasmas Decime, espejito, decime quién llama la puerta Vale, vale, vale Habitación 112, guay Vale, me habéis dicho que si Jimmy sale al final Es que Jimmy está en este piso O sea, Jimmy está en el piso en el que estoy No sé si eso es verdad Pero Me moriría Si eso es verdad 112, para allá Vale, vale, vamos a... No, espera, ¿sí? Ah, sí, vale, 112 Ay, la madre 109 Estamos cerca 110 Ay, 111 No me digas que acaban Te mato Obviamente Bueno, ¿sabes qué? Bueno, sí, es que... Pero soy tonto porque no corres Estoy más tonto Bueno, estoy muerto Estoy muerto Os quiero mucho Wow Jimmy, eres literalmente... ¿Cuál es esta? 107 No vas a estar aquí, ¿no? Vale, tiene que... Tiene que estar por aquí Tiene que ser una de estas 112 112 Vale, vale, vale Entra, entra, entra No, en el otro ¿Qué hay en el otro? ¿En serio? ¿Esto ya lo he visto? Amy 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 Amy, ¿qué haces? Vamos a preguntarle a Amy ¿Qué estaba bebiendo? No sé ¿Eres Amy? Sí Soy Amy Vale, pues Amy ¿Qué concha estabas haciendo? Ajá, no te gustaba What the fuck El chico se refiere a Amy ¿O por qué no dice Amy? ¿No sabes su nombre? Espera, no será El alcohol Las botillas de whisky No me lo puedo creer Que son las botillas de whisky Ay, la medicina Sí, sí, súper medicina ¿Eh? Súper medicina Pues claro, hija mía No No, 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 no ¿Por qué hay escaleras ahí? No me digas que se ha tirado por las escaleras Vale, espera Teníamos una llave para las escaleras A ver si lo tengo aquí Espera ¿Jimmy me quita las llaves? No, no Vale, venga Piso 1 Venga, veámonos Jimmy Veámonos Solo necesito las llaves de las escaleras ¿Quién está llorando? Vale, vamos a meternos aquí Llave de las escaleras Aquí fue donde las encontré La vez pasada Bien, bien Gracias Vale Llave de las escaleras Encontradas otra vez Vale, 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 vale Ok Venga, vamos a las escaleras Vamos a las escaleras Vamos a las escaleras Aquí Llave de las escaleras Va, 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 va Venga, venga Pasa, 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 pasa Aquí no me puede pillar Jimmy, ¿no? Me muero si me encuentro a Jimmy aquí Voy a ir hasta arriba No sé si tengo que ir hasta arriba Pero bueno No hay nada Esto es que se supone que tengo que hacer ¿Qué es esto? ¿Viene de aquí? No sé de dónde viene Tampoco me interesa Yo me voy ¿A dónde me tengo que ir? Vale Ponía en el espejito mágico Que tenía que ir al piso 1 Al piso 2 Y al piso 3 Todavía no he ido al piso 3 Así que vamos a ir al piso 3 Oh, oh ¿Dónde? Ay, 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 ay Vale La concha Pensaba que era ahí Pensaba que era por la derecha ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, mi bell? Vale, vale ¿Aquí también hay algo? Ah, vale Vale Tengo que esperar, ¿no? Que sí ¿Qué quieres que haga? Lámpara No sé código morse Vale, pues Voy a venir a esta habitación Porque creo que la otra ya había ido A la 307 ya había venido, ¿no? ¿De verdad tengo que mirar? ¿Por el este? No, no Sí Ay, la madre La madre Se me ha parado el corazón Pensaba que era Jimmy Sí, yo también Ay, Dios Te han pillado, Jimmy Te han pillado O sea, vale Han pasado muchas cosas Dios mío Vamos a preguntarle a Creo que será Harvey Vamos a preguntarle a Harvey ¿Qué ha pasado? Bueno, Harvey ¿Eres Harvey? Vale, vamos a salir Para hablar con Harvey Porque parece que Harvey No me puede escuchar bien ¿Eres Harvey? ¡Pela madre que te parió! Es que yo también ¿Qué hago haciéndolo en el pasillo? Claro que me va a pillar Jimmy ¿Hay alguien ahí? Es que me pone Que está muy distante El espíritu Pero entonces ¿A dónde quieres que vaya? Bueno, el ascensor No puede hacer más ruido También te digo Adiós Jimmy Bueno, estoy otra vez En el piso 1 Porque quiero ver Qué ha pasado Con lo de las escaleras Vamos a entrar Voy a subir Arriba del todo A hablar con Amy Bell Porque A ver ¿Qué ha hecho? Vale Venga Hablemos con Amy Bell Hay alguien ahí Ay Dios Amy, por favor No me digas Que has hecho Lo que pienso que has hecho Exacto ¿Qué estabas haciendo? Porque estabas un poco Amy no Amy no Amy no Y ahora se supone Que yo Voy a encontrármela Abajo del todo Todavía no me deja pasar No te creo No te creo Amy Bueno Hablemos contigo Ay no Bueno Obviamente sé Lo que ha pasado Voy a llorar Amy Bueno Ahora ya sabemos Lo que le pasó a Amy Lo que le ha hecho Jimmy Uh Has completado La historia de Amy Ah que todavía Todavía queda La historia De Dr. Bose De Harvey De su madre Bueno Voy a preguntarle A mi espejito mágico Que tengo que hacer ahora Porque la verdad es que no tengo ni idea Vale Vamos a la cocina Porque ahí sé que puedo usar el espejito mágico Sin problemas Veamos que nos dice El espejito mágico Piso 2 Vale Piso 2 Guay Y después a la 219 Ah vale Es la 219 Ok Ok Vale pues vamos a la habitación 219 Vale Venga Piso 2 Vale 219 Vamos a ver rápido Donde está 219 Aquí Está para allá Vale ok Eh No sé en cual estamos Ah mira 219 219 Genio Susto No como siempre Ah no Que se supone que hay aquí Vale Has encontrado un calentador viejo Que pone peligroso No lo uses Ah pues Vamos a usarlo Vale ahora piso 3 Muy bien Bueno pues vamos a salir Y vamos a ir al piso 3 Porque ahora me dice que tengo que ir al piso 3 Obviamente está aquí Pues sabes que Te ignoro y me voy 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 Está seguramente detrás mío Pero no me haces nada Porque eres un tonto culo Pues lo siento por ti Lo siento por ti Si eres tan lento Eres un asesino un poco tonto También te tengo que decir Voy a aprovechar Voy a ir rápido por aquí A ver si encuentro ese cuadro Es un cuadro De como una botella A ver Tengo que encontrar un cuadro Una botella Tengo que encontrar un cuadro Una botella O algo así Es algo parecido Pues no sé dónde está No sé Qué quiere que haga En este piso No sé qué se supone Que quiere que haga La verdad Tal vez me ha faltado Preguntarle algo A Mr. Bose Dale Y me acabo de salir Del maldito ascensor No me dejas ni respirar Vale no Yo quiero ir al piso 2 Así que a mí me dejas Ir al piso 2 Es que ahora me da miedo Ahora puedo estar aquí En cualquier momento Puedo estar aquí Puedo estar aquí Puedo estar aquí Puedo estar aquí Tengo que crear 211 Vale 211 es por aquí Jimmy por favor Dime que no estás aquí ¿Por dónde es la 211? Vale 207 209 En la maldita aquí no Vale 211 Aquí le tengo que preguntar A Dr. Bose Dr. Bose No sé qué preguntarte No me puedo escuchar Supongo que porque Si no puedo entrar En estas habitaciones ¿No? ¿Ah sí? ¿Sí puedo? No sabía Vale ahora sí Guau Un metro de distancia Vale eres Dr. Bose ¿No? Bien Vale Dr. Bose Me olvidó preguntarte Algunas cosas Creo Ah le pregunto sobre esto ¿De dónde vino el padel? Sí ¿Qué es esto? No sé Pero Jimmy lo encontró ¿Y si junto esto con esto? O sea junto a los dos Cuando dijiste que Jimmy refuse a dejar que te administra su medicina ¿Es eso conectado con lo que dijiste sobre el padel? Espero que no le hayas agredido Jimmy dijo que utilicé el padel para romperlo Nunca usaría violencia contra un paciente Ay no Vale espera espera O sea La madre es una pelotuda La madre ¿Por qué le cree todo el rato a su hijo? Creo que es por aquí Creo que es por aquí Es que quiero irme antes de que venga Ay sí Guau Qué rápido Muy bien Iker Muy bien Haces algo bien en tu vida He visto un teléfono Y antes cuando he ido al piso de abajo he visto un teléfono No sé si eso tendrá algo que ver Si la madre de Jimmy habrá llamado a la policía o algo así No sé la verdad No tengo ni idea Pero vamos a ver Vamos a ver si es algo de aquí ¿Ves? Aquí hay un teléfono Porque he puesto el menú A ver Es por aquí ¿No? ¿Esto estaba parpadeando? Ay Lo siento tanto Dr.Bose No te mereces esto la verdad Bueno Venga a ver Dr.Bose Explícame Explícame Peloto Normal Vamos Vamos Muy bien Dr.Bose ¿Qué es eso? Vale Piso 2 NHS A ver ¿A dónde voy? Pero a piso 2 ¿Dónde? Ay La madre La madre La madre La madre La madre ¿Por qué he entrado aquí? Esto no es seguro ¿No? Esto no es Porque va a ser esto ¿No? Que me van a pesar los maniquillos Voy a entrar a alguna No entro a ninguna A ver Vamos a entrar a esta Si hay algo ¿Por qué has escuchado tanto ruido? What the hell You can't get away from me That easily Jimmy I think we should start again Don't you Why don't you do what I ask you to do this time That would be a good start Wouldn't it? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Me estás diciendo que entonces si es malo o no es malo? No lo entiendo Vamos a preguntarle Pero que obviamente me va a decir que es bueno ¿No? A ver ¿Quién más vas a ser? ¿Mi madre? Venga Amenazándole ¿Qué tan mala? Tiene algo que ver A ver Vamos a juntar este de aquí y el scrapbook porque quiero ver si has alguna otra noticia sobre el scrapbook Claro, sí Era lo del scrapbook, ¿verdad? Lo de que abusaba o algo así Vale, pero cuenta ¿Qué, qué, qué historia se ha inventado? ¿Esa policía? Es la policía Espero que no te haya matado la policía si no es un poco violento Vale, vámonos de aquí No sé qué se supone que tengo que hacer ahora Ir a ver si está la policía Vamos a ver si aparece la policía porque era la entrada Solo sé que era la entrada Solo sé que era la entrada Vale, es por aquí ¿Por aquí? Pero si se veía la policía por ahí ¿Dónde viene el sonido? ¿Por aquí? Oh, 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 oh Vas a estar aquí, ¿verdad? Vas a estar aquí ¡Ay, la madre! ¡No! Pobrecito Vale, a ver ¿Qué te he visto? I saw you upset and heard the police banging on the door What was going on? Rose reported me I knew they'd strike me on I had no career no future Ala, no I decided to take control once and for all When you said you decided to take control once and for all does that have anything to do with what you said about the washing line and rolling pin? I experimented with the washing line Doctor Bows No Doctor Bows Es lo que creo que es lo que va a pasar Vale, me dice que tengo que ir al piso LG Lower Ground Así que vamos a ir al piso Lower Ground Ponía algo con el ascensor pero no sé si tiene que ver con el ascensor o no No sé ¿A dónde tengo que ir? ¿Por aquí? No No, no, no Doctor Bows No Doctor Bows Doctor Bows No Doctor Bows No Doctor Bows Doctor Bows Ah Doctor Bows No Jamie Eres una mierda Bueno Pues vamos a preguntarle a Doctor Bows A ver Ay no You killed yourself Why ¿Por qué? No Siempre hay una salida Doctor Bows No ¿Ese es el final de su historia? ¿Qué es eso? 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 Un teatro El teatro El teatro Ya sé dónde es el teatro Ese es el final de Has completado la historia de Doctor Bows Bueno pues ya tenemos dos finales trágicos en un solo vídeo Qué bien Y bueno Llevamos 44% de la historia completada Parece que no hemos completado casi nada y ya hemos completado dos historias ¡Suscríbete al canal!